Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Que se reciba, que se reciba Ay, 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 como abasto Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 que bueno pa' bailar Mira, murata Ay, que rico pa' cantar Ay, 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 qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropa, hay que usar eso, pa' bailarlo, de ti me va a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena. Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez. Ay, yo no olvido al año viejo otra vez.